Tú eres para mí Oh Señor Jesús El centro de mi atención El centro de mi atención Y no hay otro lugar Mejor para morar Solo en tu presencia Señor mi Dios Oh Señor Jesús Tú eres la razón De mi adoración Y siento por ti Una enorme pasión En mi corazón Si te tengo a ti Hoy puedo decirlo Que lo tengo por todo Y ni los libros Bastarían Para describir Las maravillas Que mi Señor Ha hecho en mi vida Señor Jesús Muchas gracias Por tantos favores Gracias por las bendiciones Que me das Mi casa Mi familia Te pertenece En Jesús Te amo Patito bello Patito bello Oh Señor Jesús No eres la razón No eres la razón No eres la razón De mi adoración Y siento por ti Y siento por ti Una enorme pasión En mi corazón Si te tengo a ti No puedo decirlo No puedo decirlo Que lo tengo por todo Y ni los libros Bastarían Para describir Las maravillas Que mi Señor Ha hecho en mi vida Las maravillas Que mi Señor Ha hecho en mi vida